De ti, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero Tomándote la mano mientras mirábamos el cielo Me diste ese beso, el más sincero Ahí fue cuando supe que no sería pasajero Ay, mami, tú me tienes mal, un talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguna más Baina no la conocí, atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Porque tú tienes esa linda forma de amar Cada vez que te cerca no me quiero alejar No conocí la otra mitad de mí antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti De mi ropa está tu fragancia Aunque estemos a la distancia ¿Dónde voy? Tú vienes conmigo Conectado por los latidos Funcionó la ley de atracción Cuando cruzamos la mirada Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorada Ay, papi, tú me tienes mal Talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguno más Bailándole conocí Atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal No conocí la otra mitad de mí Antes de ti Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Rússer King ¿Dónde le pasa, mami? Lady, lady Andando de Argentina Nos fuimos sin equipaje Dime que lo traje